Mujer migrante Soy una mujer migrante y solita, en la distancia yo vivo cantando Yo tengo un amiguito, les juro, mi Dios es un amigo seguro El regalo más grande, mi hija, y aquella es el bastón del futuro Yo tengo un amiguito, les juro, mi Dios es un amigo seguro El regalo más grande, mi hija, y aquella es el bastón del futuro Y cómo vas a, y cómo baila, mi gente ahora quichua, en el mundo Mi Dios, tú eres mi único amigo seguro, solo en fin contigo Dame fuerza y valor, para seguir cantando, a mi público querido Soy una mujer migrante y solita, en la distancia yo vivo cantando Soy una mujer migrante y solita, en la distancia yo vivo luchando Soy una mujer migrante y solita, en la distancia yo vivo cantando Soy una mujer migrante y solita, en la distancia yo vivo luchando ¿Y dónde están las mujeres latinas? ¡Luchadoras! Vamos al trabajo, a luchar por nuestros hijos Y los fines de semana, a zapatior, a tu tapenita, Barbie Yo tengo un amiguito, les juro, mi Dios es un amigo seguro El regalo más grande, mija, de aquella es el bastón del futuro Yo tengo un amiguito, les juro, mi Dios es un amigo seguro El regalo más grande, mija, de aquella es el bastón del futuro Demostrando la humildad y creatividad Desde solar racismo, y desde producciones ya y caín Desde tanto caerre color Y cómo no bailas, y cómo no lo vas a La familia paliza como que se hoja Allá, en el campo, corazón andido Yo voy a rinitar, yo voy a rinitar a mí Ay, ay, ay A mi tierrita, yo ya volveré En mi casita, feliz viviré Con mi familia, feliz estaré Con mis hijitos, feliz viviré Con mis hermanas, yo me reiré Con mis hermanos, yo ya jugaré Ay, mi mamita, ay, mi papito Ya no llores más, ya no sufras más Un día me alejé Para buscar mejores oportunidades Pero ya no llorarán, ya no sufrirán Mis padres queridos Muy pronto volveré Yuka ya gritan, ya mi chudisha Yuka wasipi, kausa sugapa Yuka inyua, mrisirikapa Yuka shunawa, kush whumsirikapa Yaya shunawawa, asik whutva Turis consum embaixo, kugliath wumsirikapa Yuka taikitsu, miuka mamita Amayakechu, amayakechu Y con esta canción, vamos recorriendo las rutas de Norteamérica Allá, por Mérida, Chicago, Minneapolis, California y todo el sur del país ¡Decidida a jugar! ¡Pacho!